Fue noticia el martes un caso de justicia por mano propia registrado en la avenida Francisco Fernández de Contreras cuando un par de ciudadanos hurtaron el celular de una mujer. Se recuerda que el acto vandálico se registró a plena luz del día y un grupo de personas que presenciaron el hecho procedieron a retenerlos. Les generaron algunos golpes y destrozaron la motocicleta en la que se movilizaban. La víctima del suceso fue María Eugenia Bayona, quien relató los momentos vividos a nuestro medio de comunicación. Cuando miro la cuchilla, yo le suelto lo que tengo en la mano. Asustada les entregó la cartera que contenía dinero en efectivo y también el celular. Acto seguido emprendieron la huida y según cuenta la afectada en ese momento quedó en estado de shock. Los motorizados se dieron cuenta de los que estén ahí en el villano y salieron corriendo a perseguirlos, pero nunca les conocían, nunca conocían ni nada. Y los persiguieron, los persiguieron hasta muy lejos. Se dieron como bastante la persisión. Y por allá en la entrada del lago creo que no lo han ganado. Entonces le llanaron. La hija ganó a la hija para decir que se iba a recibir. Y el que me había perdido, se iba a recibir. Le quiero llamar por lo por todo. Tiene que ella misma llamó. Ahí se le contestaban y le contestaron a los muchachos que estaban persiguiendo a los ladrones. Entonces le dijeron que no se lo tenían ahí y que se había sido recuperado y que me dijeron a mí que bajara a la policía a poner la denuncia. María Eugenia calificó como valerosa la acción de las personas que persiguieron a los responsables y les agradeció por la colaboración, pues gracias a ellos logró recuperar sus pertenencias y se dejó a estas personas a buen recaudo de la justicia. Muy agradecida con Dios, primeramente la Santísima Virgen María y después con los muchachos que sin conocerme ni nada nos acudieron a perseguir a los ladrones. Gracias a Dios Todopoderoso tiene que obra maravilla, ¿no? Y muy contenta con esos muchachos, muy agradecida con ellos. Yo les he ido buscando, pero no los he dicho porque uno no se queda motorizado, los dos que trabajan en Comote y no por aquí de la Corcoroma, pero los que buscan no los encontré. Pero no está bien, a ver si lo encuentro y le preguntaron. Ya me dijeron dónde vivía. De todas maneras estoy muy agradecida con ellos. Actos seguido, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y materializaron la individualización y posterior captura, pues la víctima interpuso la denuncia. Autoridades confirmaron que se trataba de ciudadanos de nacionalidad venezolana. Se tuvo la captura de dos sujetos de nacionalidad extranjera, los cuales minutos antes habían hurtado una señora su teléfono celular mediante atraco con un arma cortopunzante. La comunidad que estaba por el sector, pues, ayudó muchísimo en la captura de esos sujetos, pero pues también iban a ser linchados al momento de llegar la policía. Se capturan dos sujetos, uno por parte de la comunidad, otro por parte de la Policía Nacional, el cual fue entregado también a la Policía Nacional. Se recupera un teléfono celular y la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud. También se incauta un arma cortopunzante con la cual estaban amedrentando, amenazando a esta señora. Y la motocicleta, que iba a ser quemada también por esas personas del lugar, también fue recuperada por la Policía Nacional y puso también a órdenes de la Fiscalía. Se espera que en el proceso de judicialización los jueces apliquen medidas correctivas ejemplares que permitan frenar los hechos de inseguridad. Desgraciadamente, cuando llegan ante un juez, cuando el juez no les encuentra antecedentes por denuncias, por otros delitos, la comunidad pronto no los ha denunciado, pues ya el juez es el que decide, si los deja en libertad o los lleva a buen recaudo para una cárcel municipal. Necesitamos que la gente denuncie. Denuncie porque la denuncia contra un sujeto, contra una persona que comete un hurto, pues es un prontuario y un antecedente para que un juez y un fiscal cuando lo presente puedan darle reclusión en el centro penitenciario. Entre tanto, la afectada solicita más contundencia a las autoridades del municipio, pues lamentablemente los ladrones han venido ganando terreno, afectando al ciudadano de bien. Se espera además operativos con Migración Colombia para deportar a los ciudadanos extranjeros que se están dedicando a delinquir en el municipio.